Arranca las competidoras de la séptima competencia, la partida es lenta para Vinton Baby, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por fuera Crowding Out y por la baranda Compray Hard a tratar de buscar la punta, en el tercero se acomoda Dios Bade, en el cuarto Lady Shoy, en el quinto intenta movilizarse la Igua Pitch Cobbler, mientras que la número 4 Vinton Baby, tal como partió, está en la última colocación, el 1 Compray Hard está en punta, se acerca Crowding Out por la parte externa, se le coloca solamente el pescuezo, en el tercero Lady Shoy, en el cuarto Dios Bade, en el quinto por la baranda aparece Pitch Cobbler, y continúa la número 4 en el último lugar, aunque empieza a acercarse, está solamente 5 cuerpos, en 21-4 el primer cuarto de milla, Crowding Out está desplazándose, resiste el 1, ataca la torilla Dios Bade para el tercero, mientras que la número 4 trata de buscar un pase y se mete por la baranda, pasó Crowding Out al primer lugar, Crompray Hard sigue insistiendo y por la baranda trata de meterse el 4 y por fuera corre mucho, Pitch Cobbler, Pitch Cobbler y el 4 por la baranda, Vinton Baby, Pitch Cobbler y ataca también la número 4 por dentro, vienen para un gran final, aquí está la raya, por fuera ganó el 2, Pitch Cobbler, segundo Bade, Pitch Cobbler y tercero Crowding Out, cuarto para Crompray Hard, tremenda victoria de Junior de Venezuela.